Bueno, ya para terminar esta mesa redonda, os voy a hablar de nuestro proyecto de innovación. El grupo está compuesto por Ricardo Pérez Alcázar, Ángel Sánchez López y por mí. Todos trabajamos en la Subdirección General de Archivos Estatales, aquí en Plaza del Rey, en la planta baja del Ministerio. Como todos nuestros compañeros del curso de innovación, inicialmente tuvimos que detectar tres problemas en el funcionamiento de nuestra organización. Teniendo que decantarnos o quedarnos con uno de ellos, que fue el que consideramos que era más adecuado para ser abordado precisamente desde la nueva metodología en la que nos estaban formando, desde el modelo de innovación. El problema como tal fue la ineficiencia en la gestión de la agenda de las salas de consulta de nuestros archivos. Ineficiencia o problema causado básicamente por la pandemia. En este contexto, durante meses hubo que limitar el aforo en las salas de consulta de los archivos, siendo además obligatorio pedir cita previa para asistir. Una cita gestionada por correo electrónico y o llamadas telefónicas. Esto derivó que en algunos archivos el gran volumen de llamadas y correos obligaba a que hubiera prácticamente una persona dedicada en exclusiva a gestionar estos emails, estas llamadas, esta cita previa. Estamos hablando de múltiples correos, notificando confirmaciones, cancelaciones, proponiendo fechas alternativas, cuando las propuestas no valían con lo que conllevaba si lo aceptaban, no lo aceptaban, lo rechazaban. Además de la pérdida de sesiones de trabajo en la sala por cancelaciones de última hora. Tras considerar distintas posibilidades, teniendo en cuenta las empleadas por otras entidades culturales en la misma situación o en situaciones similares, nuestra propuesta, nuestra solución, fue la automatización de la gestión de citas mediante una aplicación informática. En este caso, Simply Book Me. Una solución rápida, eficaz y eficiente. ¿Por qué Simply Book Me? Bueno, frente a otras aplicaciones suponía un menor coste, también el manejo era sencillo, tanto por parte del usuario como por parte de los administradores. Este sistema automatizado ofrece bastantes posibilidades de personalización y, algo muy importante, nos permitía en un futuro integrarla en pares, en GIA, en nuestro sistema de gestión interna, además de con otro tipo de herramientas para redes sociales y con herramientas para analizar flujos informacionales. Este sistema automatizado requería de un desarrollo tecnológico mínimo, sencillo, unos costes también mínimos, la suscripción anual son menos de 500 euros y, además, redundaba en múltiples beneficios para la organización y la ciudadanía, que van más allá de solventar un problema derivado de una emergencia sanitaria. Ya no estamos hablando de un sistema de citas para controlar el límite de aforo, como fue en la pandemia, sino de disponer de una herramienta de planificación. Ojo, en una situación normal, sin restricciones, este sistema coexiste con la posibilidad de acudir a los centros directamente, sin cita previa. Supone una mejora del servicio ciudadano, una mejor imagen, una mejor reputación. La usuaria, el usuario, gestiona su propia agenda. Le comunica al centro su gestión del tiempo a través de un proceso transparente y menos paternalista por parte de los archivos. También se asegura el acceso al centro. Aquí, principalmente, estamos pensando en la gente que debe trasladarse desde lejos, que tiene que planificar su estancia, su calendario académico, cuadrar vacaciones, trabajo. Y, además, si sabemos quién va a acudir al centro, podemos solventar de antemano necesidades idiomáticas, de consulta, de documentación, requerimientos específicos, etc. Y, por último, pero no menos importante, con la automatización de la cita previa, se reduce la carga de trabajo en los centros, con el ahorro que esto implica. El personal técnico, que ahora puede dedicarse a otros cometidos y no gestionar los correos y las llamadas de cita previa. En el curso de innovación, presentamos una maqueta y ahora nos encontramos, precisamente, en la fase de escalada, utilizando esta terminología de innovación. Estamos realizando una prueba piloto en tres de nuestros archivos, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo General de la Administración y en el Archivo General de Indias, que han reservado parte de su porcentaje de puestos de sala para este piloto. En la pantalla podéis observar cómo se ve la página a través de la cual se va a poder reservar puestos de sala en estos tres archivos. Para resumir un poco el proceso que hemos llevado a cabo tras finalizar el curso, adquirimos la licencia. Nuestro compañero Ángel Sánchez es el que, principalmente, se está encargando de adecuar el entorno de pruebas a las necesidades que nos van comentando los archivos y de explicar su funcionamiento a los responsables que van a encargarse de la aplicación en cada uno de estos archivos. Más o menos como sirve de enlace también con el soporte técnico de Simply Bookme y los archivos y la subdirección. Estamos perfilando los últimos detalles y, posiblemente, después del verano, será posible lanzar el piloto, de cuyos resultados dependerá la implantación del sistema en todos los archivos estatales. Además, en este proceso también están involucrados nuestros compañeros de pares, principalmente Santiago Muriel. Como ya he mencionado antes, en el futuro se plantea la integración de esta aplicación en el sistema. El hecho, por tanto, de que Simply Bookme nos permitiera esto fue determinante para la elección de esta aplicación. Durante el curso ya tuvimos reuniones con los desarrolladores de pares y contamos con una gran ayuda esencial, que fue nuestro compañero Fernando Ransal. Sin su ayuda no habríamos podido desarrollar esta maqueta ni el piloto. Para concluir, simplemente quería destacar, al igual que ha hecho Elisa, que el proyecto piloto de cita previa hay que enmarcarlo dentro de los nuevos modelos de negocio de actividades implementadas en el proyecto Tesoros Digitales Europeos. Modelos de negocio que están enfocados a mejorar la gestión de los archivos nacionales europeos. Entonces, de este proyecto, que está cofinanciado por la Comisión Europea, que lidera precisamente la Subdirección General, va a hablar a continuación Augusto Paramio, responsable de la Oficina Europa Creativa, por lo que no me voy a extender mucho más. Muchas gracias. Gracias.